Bueno, Italia 90 es el bautizo de Costa Rica en los Mundiales. Deutante, un equipo que tuvo algunas dificultades en cuanto a la preparación, porque no tenían las facilidades en aquel momento, con muchas falencias, un equipo sin legionarios, con mucho talento y con un entrenador que los metió en el primer mundo. Sí, fue realmente para nosotros, fue algo que casi que, primero que nos marcó, está clarísimo, que nos marcó a todos, pero que igualmente, después de haber ganado el primer partido contra Escocia, empezamos a sentir que teníamos las posibilidades de competir, cosa que en todo el proceso anterior, al llegar al primer partido, había una duda. Pero en el momento que se gana contra Escocia, hay un convencimiento que sí podemos competir. Y a partir de ahí, obviamente, ya hay una energía diferente, que fue creciendo y que hizo que lográramos algo realmente sólido. porque no es normal que un equipo, una selección, un CACAF, su primera participación en Europa, cosa que creo que en México había hecho. No, que se lograra pasar a la siguiente fase. Eso, para nosotros fue la cosa, también, como estar viviendo mis sueños. Y, bueno, en particular, captaste la nacionalidad costarricense, debutar en la Copa del Mundo, en Turín, contra tu país natal, Brasil. Sí, sí. Una de las cosas que yo tenía muy claro, era que en el momento que ya me casó, en el momento que ya tuvimos a Mauro, en el primer índice, era que ya yo tenía que tomar una decisión con respecto a dónde me iba a aplicar. Y, por lo tanto, viene la decisión de nacionalizar. Y eso me ayudó muchísimo. Y cuando me nacionalizo, estoy clarísimo que también estoy nacionalizado y tengo que hacer todo lo posible para ser seleccionado. Desde el 86, que participo en la etapa final de las eliminatorias, al 90, que participo en la primera etapa, y después ya, con la verdad de hora, me vuelvo a meter dentro del grupo, para mí era clarísimo que tenía, tomar esa decisión de nacionalizarme, era jugar un lugar. Y eso, para mí, fue una decisión. No solo jugarlo, sino, además, que las coincidencias, los destinos de la vida, me hicieron jugar contra mi país de nacionalismo. Fue una sensación muy, muy, muy fuerte. Y que ni en mis mejores sueños la voy a rematicar. Sí, correcto. Entonces, relevo en los últimos partidos y te toca dar ese pase de gol a Medford, que lo mete él en la historia también, y le abre el mercado europeo también a él. Pero también a Guima, por ese pase de mágico, ¿no? Sí, sí, yo... En el partido contra Gálice, creo que fue el último partido formal de preparación que tuvimos, yo ahí perdí la opción de ser titular. Perdí yo. Empecé como titular, al medio tiempo de Bora me cambió, y ahí entendí que iba a tener que jugar a otro rol diferente, que era ser el primer cambio en el medio campo. Y, bueno, lo asimilé de la manera como lo tenía que asimilar, es decir, positivamente, y se fueron dando las situaciones, el rato que regresó contra Brasil, y después el partido de Suecia, era un partido que se fue dando, sobre todo después del 1 a 1, se fue llevando a situaciones que ya yo le había vivido jugando con esa prisa y teniendo a Melfort como delantero, y yo como medio conquista, es decir, con espacios atrás de la defensa de Suecia. Entonces, claro, en una de esas fue la mudada de Sáenz de Sáenz que se dio un poco por esa situación, porque ellos aunque dieron saque de puerta, etc., pero ellos se escudijaron mucho en las espaldas y se dio el pase y esa carrera interminable que al final se dio el gol y la posibilidad de clasificación. Gracias por ver el video.